Nuevo vídeo, nuevo coche y un coche muy especial, ya no solo porque sea un Toyota Supra sino porque el coche que tengo a mi espalda es el Toyota Supra más exclusivo de todos ¿Y por qué digo esto? Pues porque este Supra de aquí es el Harama Race Track Edition una versión limitada a solamente 90 unidades en toda Europa y una unidad, una única unidad en España y esta versión que tenemos por aquí es la 1 de 90, así que le voy a dar la vuelta a la cámara y te voy a enseñar y te voy a decir cuáles son los motivos, las diferencias que hay de este Toyota Supra frente a otros no tenemos las diferencias mecánicas pero sí tenemos unos detallitos que lo hacen al final más especial y es que lo primero que podemos hablar de que cambia de este Toyota Supra Harama Race Track Edition de un Supra convencional es el color, este color azul que se denomina azul horizon y que le sienta muy bien al Toyota Supra es un coche que a mi en cuanto a diseño ya me parece espectacular ese rollo tan JDM que tiene con ese frontal tan grande fijaos lo inmenso que es el capó delantero con esas ópticas con los detalles en color negro pero es que este color azul le sienta increíblemente bien, es como un azul, no sé, no sabría cómo describirlo pero en vivo se ve brutal y más aún con estos detallitos que encontramos en color rojo como por ejemplo en las pinzas de freno unidos a las taloneras en negro, el lipe en negro en fin, a mi es un coche que me flipa luego, que cambia también en este Toyota Supra Harama Race Track Edition las llantas de 19 pulgadas que son forjadas y que también se ven brutales en ese color negro y por cierto va calzado por unos neumáticos Michelin Pilot Super Sport vemos los retrovisores en color negro, esta zona del Pilar A también en color negro ya hablamos de las taloneras pero sobre todo esta zona trasera es que fijaos que bonito se ve en este color azul con ese espectacular difusor, con esa doble salida de escape y algo que me encanta del Toyota Supra, aparte también de las ópticas traseras es la luz de antiniebla que se encuentra en esa posición central y que le da un rollete a mi personalmente me encantaría poder tenerla siempre encendida pero bueno, al final es una luz de antiniebla pero le da ese toque racing al Toyota Supra y por cierto, no sé si lo sabía, aquí tenemos esta denominación del modelo en color negro si fuese en rojo significaría que estamos ante una versión manual así que sí, ya os adelanto de que este Toyota Supra Harama Race Track Edition es una versión con caja de cambios automática así que vamos a centrarnos ahora hacia el interior y os enseño qué más cambia y ya en su interior pues vamos a ver qué más elementos caracterizan a esta versión especial del Toyota Supra os enseño, por aquí tenemos esta moldura en la zona intermedia del salpicadero una moldura que además es en fibra de carbono y que nos indica pues la versión, la unidad Toyota Supra Harama Race Track Edition versión 1 de 90 unidad 1 de 90 y además también tenemos por aquí pues el dibujo del circuito de Haramas el circuito madrileño que cualquier amante del mundo del motor de España pues tiene que conocer un circuito que ha sido histórico en nuestro territorio nacional salvando eso, qué más podemos encontrar pues costuritas en color azul a juego también con el exterior del coche alrededor de todo el habitáculo sobre todo y concretamente en sus asientos que son de estilo bucket en piel y alcantara y que aparte de las propias costuras en color azul pues también tenemos este tramado en la zona central que deja ver pues ese tono de color azul horizon tenemos muchos elementos en fibra de carbono por ejemplo en esta moldura de la consola central y un interior pues muy correcto para el Toyota Supra quizás sí se puede ver un poquito más desfasado frente a lo que podemos encontrar hoy en día pero mantiene pues muy buena calidad percibida y al tacto con muchos materiales blandos todo se siente pues bien, robusto y con buena sensación de calidad y es muy complicado encontrarle algún tipo de crujido tenemos este volante totalmente redondo que para mí es muy ergonómico con levas tras el volante porque ya hemos dicho que es la versión automática de hecho pues por aquí tenemos la palanca de la transmisión automática y una instrumentación que sí parece que sea analógica pero realmente es digital porque de hecho si apagamos el coche voy a abrir la puerta para que se vea por completo pues como veis es una pantalla digital aunque mantiene pues esa aguja central tradicional que nos indica las revoluciones por minuto del vehículo es una instrumentación pues que se centra principalmente en una conducción deportiva porque vemos ese cuenta de revoluciones bien grande con las marchas en la zona central y la velocidad en la zona izquierda no tenemos aquí, no podemos ver diferentes modos de navegación o información a la conducción pues la tenemos de una forma muy sencilla como veis en esa zona inferior a la derecha pero para ver consumos, autonomía y poquito más y a mí me gusta el rollo tan deportivo que le traslada al Toyota Supra con esa instrumentación luego tenemos esta pantalla para el sistema de infotencimiento que tiene pues un tamaño correcto con una interfaz ya muy sencilla quizá también un poco desfasada frente a lo que podemos encontrar hoy en día pero que funciona de una manera muy correcta y que además nos ofrece Apple CarPlay incluso con función inalámbrica que para mí eso es lo más importante que necesita un coche moderno también tenemos mandos físicos para el sistema de climatización e incluso los botones para la calefacción de sus asientos estos son los elementos principales que caracteriza a la tradición especial Harama Race Track Edition del Toyota Supra esa moldura en la zona del salpicadero y pues los costuras en color azul y ese tramado en la zona central de los asientos por el resto es como si fuese un Toyota Supra convencional ya sabríamos el capó ¿qué podemos encontrar? pues ese famoso bloque 3.0 litros de cúbica G de 6 cilindros en línea que nos ofrece 340 caballos y la florera de 500 Nm de par es un coche que es de propulsión trasera es un coche que es muy juguetón aunque ahora os hablaré un poco sobre las sensaciones dinámicas de este coche para mí transmite una serie de sensaciones que son muy complicadas de encontrar en un coche hoy en día y más con esa mecánica turbo la verdad es que el trabajo que está haciendo Toyota con toda su gama tanto con el Supra, con el GR86, con el GR Yari es que está haciendo unos coches que son excepcionales y hechos para puristas, para quemados tiene una gama de coches de carácter deportivo que es espectacular acompañando va esa caja de cambios automática ZF de 8 relaciones que funciona realmente bien y es capaz de hacer el 0-100 en tan solo 4.3 segundos pero ¿qué tal va este Toyota Supra? ¿cómo funciona? y es que a mí el Toyota Supra es un coche que me fascina me fascina por supuesto a punto que tiene es un coche que he probado muchísimo durante muchos kilómetros ya no solo esta unidad concretamente sino he probado todos los Toyota Supra que ha habido por el parque de prensa automáticos, manuales en fin, he cogido de hecho más el manual que el automático y es un coche que me encanta me encanta por cómo va porque tenemos unas suspensiones que son cómodas que no son duras que mantienen muy bien en el balanceo de la carrocería del coche al final tampoco es que sea un coche muy pesado ni muy alto tiene un setup que es perfecto y que además amortiva muy bien sus suspensiones de hecho tenemos unas suspensiones que son regulables en dureza porque cuando ponemos el modo Sport se vuelven más firmes pero ya os digo que no son para nada incómodas y que luego cuando te quieres hacer una conducción deportiva pues no vamos a tener ningún tipo de problemas luego es un coche que tiene esa propulsión trasera que a mí personalmente me encanta porque es un sistema de entrega de potencia tiene una entrega de potencia muy particular además puedes quitarle prácticamente todos los controles es un coche que es súper juguetón incluso con los controles puestos tú le das toquecitos de gas vas acelerando a fondo y sobre todo con los neumáticos fríos vas notando cómo se quiere descolgar es un coche que a mí me encanta por eso por lo juguetón por lo divertido que puede llegar a ser aunque después también es muy pero que muy efectivo y ahí es donde yo le veo la gracia del Toyota Supra porque hoy en día los coches van todos excesivamente bien y es muy complicado pues juguetear con ellos y con el Toyota Supra lo tienes muy porque muy sencillo desactivas todo y es una auténtica maravilla cómo te puedes divertir con este coche sobre todo también cómo entrega la potencia esa mecánica de 6 cilindros de 3.0 litros de cubicaje con dos turbos porque es que te da una sensación de literalmente de propulsión desde detrás que pocos coches te la pueden llegar a ofrecer hoy en día notas muchísimo cómo tira de atrás el coche pero también esa puesta a punto esas sensaciones de deportividad de coche ligero una dirección que es muy precisa que informa bien que es cómoda un tacto de la frenada también muy pero que muy top con esas pinzas, por ejemplo de 4 pistones y más de 380 milímetros en el disco a mí es un coche que personalmente me encanta y me enorgullece que Toyota haya podido sacar este coche con estas sensaciones al volante porque ya os digo que es muy complicado encontrar otro coche moderno que te transmita esas sensaciones de vehículo OLED cool pero con un toque totalmente moderno con esa mecánica turbo incluso también podemos tenerlo con cajas de cambios manual de 6 relaciones que tiene un tacto que es exquisito y al final ahí es donde están los buenos del Toyota Supra todo lo que nos puede llegar a ofrecer además de unos consumos que son realmente bajos porque en un uso combinado haciendo una conducción normal vamos a poder situarnos en medias de unos 10 litros a los 100 y en viaje respetando las velocidades vamos a poder realizar medias de 7 litros y medio 8 litros a los 100 en fin no me parece un consumo excesivo para el tipo de vehículo que es si cuando le demos guerra nos va a dar guerra y nos va a ofrecer un consumo más alto pero es un coche que a mí os lo digo verdad me encanta me encanta que Toyota haya podido sacar este coche y a pesar de lo que podáis pensar de que utiliza la plataforma de un BMW Z4 y que pueden ser muy semejantes para mí son dos conceptos totalmente diferentes ya no solo en cuanto al rollo que tiene un BMW Z4 más alemán descapotable y el Supra pues más JDM más Apo en fin a mí en cuanto a diseño me gusta más el Toyota Supra pero también cambia mucho la puesta a punto de cada uno y yo personalmente me quedo con la del Supra porque tiene ese toque más cañero y al final pues esta versión de aquí también lo hace muchísimo más especial y diferencial el Toyota Supra es un coche que lamentablemente no se ve mucho hoy en día y yo no entiendo por qué porque me parece un auténtico cochazo pero es que además esta versión Harama Red Track Edition 90 unidades solamente en toda Europa una en España un coche súper súper limitado y me flipa me flipa su diseño me flipa el color azul que tiene y que además en su momento cuando se lanzó esta versión limitada pues tenía un precio de 71.500 euros en aquella época pues costaba 3.000 euros más que un Toyota Supra convencional con esta misma mecánica de 340 caballos así que con esto ya finalizamos la prueba de este Toyota Supra Harama Red Track Edition quiero que me dejéis por el comentario qué os parece si os gusta si no si vosotros pagaréis ese pequeño sobreprecio que tiene por tener una unidad un poquito más especial aunque ya sabemos que después tú puedes tener el dinero pero lo complicado es poder hacerte con una unidad tan 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 limitada más que nada cuando solamente a España llegó un único coche pero quiero que me dejéis por el comentario qué os parece a vosotros el Toyota Supra y qué os parece a vosotros este Toyota Supra Harama Red Track Edition así que dale un buen like suscribiros al canal si todavía no lo estáis y activad las notificaciones para siempre estar al tanto de las últimas pruebas que publiquemos gracias